Descomposición factorial X a la 4 menos 22X a la 2 menos 75 Procedimiento Recordemos que de acuerdo con un coronario del teorema del residuo Un polinomio entero y racional en X que se anula para X igual a A Es divisible por X menos A Así que para factorizar un polinomio por el método de evaluación Se procede como sigue Primer paso sacamos los divisores del término independiente En este trinomio el término independiente es 75 Y los divisores de 75 Son los siguientes Más o menos 1 Más o menos 5 Más o menos 3 Más o menos 15 Más o menos 25 Y más o menos 75 Segundo paso Hallamos el valor del polinomio para cada uno de los divisores Hallados en el paso anterior Tercer paso Tomamos como correcto El divisor para el cual el polinomio se anula Esto es para cual de esos valores El polinomio da 0 De esta forma hemos hallado uno de los factores del polinomio Y este factor es de la forma X menos A A simple vista se ve que este polinomio no se va a anular Para X igual a 1 ni para X igual a menos 1 Porque este 75 es muy grande comparado con 22 Ensayemos con 3 Cambiamos la X por 3 Luego hacemos las operaciones aritméticas Que quedan indicadas 3 a la 4 es igual a 81 Que es la cantidad positiva Menos 3 a la 2 da 9 Por 22, 198 Menos 75 Y esto Ahí se ve que es distinto de 0 De tal forma que el polinomio no es divisible entre X menos 3 Ahora ensayemos Para 5 Evaluemos el polinomio en 5 Cambiamos la letra por S5 Y en el paso siguiente Efectuamos las operaciones Aritmétricas Que quedan Indicadas 5 a la 4 es 5 por 5 25 por 5 125 por 5 625 5 al cuadrado da 25 Por 22 550 Menos 75 La cantidad positiva La cantidad positiva es 625 Y la negativa también se reduce a 625 Esto me da igual a 0 El polinomio se anula para X igual a 5 De tal forma que es divisible entre X menos 5 Hemos encontrado El primer factor lineal En la descomposición de este trinomio En sus factores Cuarto paso Buscamos los coeficientes del otro factor Por medio de la división sintética Los coeficientes de este polinomio son 1 para X a la 4 0 para X a la 3 No aparece ese término Menos 22 para X a la 2 0 para X a la 1 Y menos 75 Para X a la 0 El polinomio es divisible exactamente Entre X menos 5 Le cambiamos el signo a este menos 5 Y escribimos aquí el resultado Bajamos este 1 1 por 5 5 0 más 5 Se reduce a 5 5 por 5 25 Menos 22 más 25 Da 3 Por 5 15 0 más 15 Da 15 15 por 5 Más 75 Esto me da 0 Residuo 0 Porque la división es exacta Y estos son los coeficientes Del otro factor Que va a ser un polinomio De grado 3 Porque se está dividiendo Un polinomio de grado 4 Entre un polinomio De grado 1 Y ese polinomio es 1X a la 3 Más 5 Más 5 X a la 2 Más 3X Más 15 Más 15 De este polinomio También vamos a hallar Un factor lineal Por el método de evaluación Por supuesto Por supuesto Ahora tenemos en cuenta Los divisores De 15 Que es el término Independiente En este polinomio Estos son los divisores De 15 Aquí todos los términos Son positivos De tal manera Que este polinomio Se va a anular Es para un Valor de X Es negativo Ensayemos Para menos 5 Escribimos Esta misma estructura Pero cambiando la X Por el valor numérico En el próximo paso Efectuamos Las operaciones Alimétricas Menos 5 a la 3 Da menos 125 Aquí me da 5 a la 3 Que es más 125 Menos 15 Y más 15 Y esto por supuesto Da 0 El polinomio se anula Para X igual a Menos 5 De tal forma Que el polinomio Es divisible Entre X menos menos 5 Entre X más 5 Ya tenemos El otro factor lineal Tenemos X menos 5 El que acabamos De encontrar X más 5 Y ahora Por división sintética Vamos a hallar El otro factor Los coeficientes De este polinomio Son 1 para X a la 3 5 para X a la 2 3 para X a la 1 15 para X a la 0 Que es divisible Este polinomio Exactamente Entre X más 5 Cambiamos el signo A este 5 Y escribimos aquí Menos 5 Bajamos el 1 1 por menos 5 Menos 5 5 menos 5 Me da 0 Me da 0 Por menos 5 Eso me da 0 3 más 0 3 3 por menos 5 Menos 15 15 menos 15 Es 0 Residuo Coeficiente En el otro polinomio Que es el cociente De dividir Este de tercer grado Entre este De primer grado Y da Un polinomio De segundo grado Con estos coeficientes 1 para X a la 2 0 para X a la 1 Más 3 Esta suma de cuadrados No es factorizable En los números racionales Y se deja de esa forma Y ya hemos concluido De factorizar este polinomio Tiene dos factores lineales Y uno cuadrático Les recomiendo Que se suscriban A mi canal de Youtube Y una vez suscritos Hagan clic sobre la campanita Para que a su correo electrónico Les llegue una notificación Cada vez que yo Publique un video nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender